No le pega que quede un tren No, no, si está muy bien Demasiada bonita la canción para que pase el tren A ver, a ver por favor A ver por favor Molesta un cacho, un chai rolet ¿De quién es? ¿De qué es Teresa? Un chai rolet Molesta un coche, un chai rolet ¡Que levante las manos! ¡Que levante las manos! ¡Venga, vamos! ¡Que viene el tren, loco! ¡Que viene el tren! ¡Date la vuelta! ¡Que va a venir el tren! ¡Que viene el tren! ¡Que va a venir el tren! ¡No pasa nada! ¡Vale! ¡Ah, vale! ¡No se encierran en el barrio! 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 ¡No queremos, no queremos, no queremos! ¡No queremos, no queremos, no queremos, no queremos! ¡No queremos, no queremos, no queremos, no queremos! ¡No queremos, no 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 queremos. ¡Venga, ven en el barrio! ¡Venga de división! ¡Venga de división! ¡Venga de división! ¡Venga ahora es un desastre! ¡Venga, vamos a parar! ¡Venga, ven en el mar! ¡Venga, ven en el mar! ¡Venga, ven en el mar! Por aquí ahora tiene que pasar la gente Los coches, todos Lógicamente los coches no pueden pasar por ahí Pero bueno, ellos ahora Los coches no pueden pasar por ahí 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 Los coches no pueden pasar por ahí